Bastante calor y húmedo por ahora, pero sí, yo recuerdo eso en los años que jugó aquí antes. Pero por ahora el equipo se ve bien y espero que yo pueda entrar rápido por ayudar al equipo y subir el nivel un poquito más y espero que por las mejores. Bueno, estuviste jugando en la Argentina, hablábamos fuera del micrófono. Ferrocarril Oeste, Boca Juniors, Peñarol de Mar del Plata. ¿Conocés bien la liga argentina, las categorías, el basque argentino? Ah, sí, el nivel acá es bueno. Tengo muchas buenas cosas por decir de la liga, muchos buenos recuerdos de la última vez y es por eso que regreso aquí, porque me disfruto mucho de la liga y espero que siempre jugo acá por ahora porque la verdad no quiero ir a otras ligas ahora porque Argentina para mí es una de las más mejores ligas que jugué durante mi carrera y es por eso que regreso. Bueno, el año pasado estuviste jugando en San José de Paraguay, inclusive la liga sudamericana. Sí, y me disfruto de esa liga también. Fue una liga bastante diferente, un poquito competitiva, pero sí, fue una chance para aprender a otro país y ver otra liga y no tengo nada malo por decir de esa liga, pero ahora yo estoy acá en Argentina para ver qué puedo hacer acá. Bueno, y también estuviste varios años jugando en México. Me decías, no tenés buenos recuerdos de los mexicanos. Ah, no, en esa liga, para mí, jugo con uno en un equipo muy bueno, los jacones de Veracruz, ellos sí me tratan bien, pero el otro equipo no, no son bien profesionales allá, por mí, en mi opinión. Pero hay jugadores allá, espero que ellos estén ganando su dinero, pero para mí no fue una liga que yo quería jugar más. Cuando te dijeron de volver a la Argentina, ¿te decidiste enseguida, rápido? Ah, sí, yo estaba bastante contento porque tengo una representante que yo estuve con él como, no sé, cuatro o cinco meses y la primera cosa que le dije fue que era regreso a Argentina. Entonces, fui a Paraguay porque los equipos en Argentina recuerdan mi nombre, pero no me veo jugar hace como, no sé, diez años más o menos. Entonces, fui allá, jugo bien. Entonces, los entrenadores, yo creo, están hablando de mí. Por suerte, jugo suficiente bien por regreso acá, por tratar y subir mi nivel otra vez acá. ¡Gracias!